Los efectos de red son una serie de dinámicas que ocurren en los mercados y que hacen que algunas empresas, productos o servicios valgan más o aporten más valor a los usuarios cuanto más clientes tienen. Y no es un tema de que como tengo más clientes gano más dinero y por lo tanto mi empresa valga más, que eso pasa siempre, sino que intrínsecamente ese producto o servicio aporta una mayor utilidad, un mayor valor a sus usuarios cuanta más gente lo utiliza. Un claro ejemplo lo tenemos en sistemas como el teléfono, como internet, como whatsapp o como las redes sociales, donde realmente la utilidad no es tanto la tecnología, que es un habilitador, como la propia red. Es decir, si yo estoy conectado a internet, la gracia es que puedo acceder a muchísima más información porque me puedo conectar con muchísima más gente. O whatsapp, que a día de hoy tiene sobre todo la utilidad de que casi es un estándar de facto en comunicación y sabes que casi con cualquier persona con la que tú quieras escribirte va a tener whatsapp o el email en el entorno profesional también. El valor que tiene a día de hoy el email es que es un servicio que nos permite comunicarnos con casi cualquier persona en el ámbito profesional. Esto hace 15 años no pasaba. Yo recuerdo mi primer email que tuve ahora más de 15 años y realmente era algo inútil, que era muy divertido tener, pero no te servía para escribirte con absolutamente nada. De aquella, fijaos, el fax aportaba muchísimo más valor porque había más gente que tenía fax que gente que tenía email. Los efectos de red son importantes a día de hoy porque la mayoría de las empresas tecnológicas han aprovechado al máximo estos efectos de red en su crecimiento. Básicamente, se dice, se estima, hay estudios que nos dicen que el 70% del valor creado por las grandes empresas tecnológicas se genera gracias a estos efectos de red. Por lo tanto, los efectos de red acaban siendo como un gran predictor del potencial de una compañía. Si vemos que un producto, una tecnología o una startup tiene claramente una serie de efectos de red, podemos predecir que su probabilidad de éxito, sobre todo de un éxito masivo, es mayor dentro de lo complicado que es tener éxito masivo a día de hoy. Muchas empresas todavía no integran estos efectos de red en su estrategia por falta de conocimientos o la relativa complejidad de este concepto. Quizás también porque no es algo que esté extremadamente extendido. No vamos hablando todos los días de los efectos de red. Pero bueno, es importante entender que si apenas el 20% de las empresas usan efectos de red pero acumulan el 70-80% a la capitalización bursátil, pues quizás debamos prestarle más atención a este concepto e integrarlo dentro de nuestra estrategia para poder crecer de forma más rápida. Los efectos de red aparecen de una forma más habitual en nuevos enfoques basados en tecnología. Cuanto más gente utiliza una tecnología, mayor valor tiene esta para todos los usuarios de la red. Esto ocurre porque en el fondo de las tecnologías son como un consenso, una estandarización de facto de nuestra forma de actuar o los canales o tecnologías a través de los cuales nos comunicamos u operamos. Lo hemos visto en internet, lo hemos visto en el email, lo hemos visto con el teléfono, en su día a escala reducida con el fax, ha pasado en su día con los vídeos con el VHS, ha pasado con la tecnología del DVD. Al final estas tecnologías estandarizan el intercambio de información o la forma de proceder y por lo tanto empiezan a acumular mucho más valor porque mucha gente entiende ese canal o lo utiliza para comunicarse. Una de las primeras tecnologías masivas que se vio beneficiada por los efectos de red fue la red telefónica. Aunque esta tecnología lleva existiendo desde finales del siglo XIX, su valor aportado ha ido creciendo exponencialmente hasta llegar a su culmen quizás a finales del siglo XX. Cada nuevo teléfono conectado a la red aumentaba la potencialidad de la tecnología. Y esto lo podemos ver claramente. Imaginaos al principio de esta red, había solo dos teléfonos conectados. Vamos a llamar el teléfono A y el teléfono B. En esta situación, con solo dos teléfonos conectados, solo podía ocurrir dos tipos de llamadas. O A llamaba B o B llamaba A. En el momento en el que añadimos un tercer teléfono a la red, vamos a llamarlo C, tenemos de repente seis opciones de llamadas. A llama B, A llama C, B llama A, B llama C, C llama A o C llama B. Como vemos, hay un crecimiento exponencial ya en la potencialidad. Un solo nodo añade muchísimas más posibilidades. Si se añade un cuarto nodo D, ahora tenemos dos opciones de llamadas. Y según más nodos se van añadiendo a la red, pues al final el valor que tiene para toda la red, para cada uno de los nodos de la red, es muchísimo mayor. El mismo concepto, el mismo tipo de efecto de red, es el que hace que distintos idiomas tengan mayor o menor valor percibido. Por ejemplo, saber inglés o chino es algo que nos parece muy valioso a día de hoy porque nos permite comunicarnos con miles de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, saber latín, por mucho valor que haya tenido en el pasado, a día de hoy tiene un valor muy reducido porque resulta útil en entornos muy concretos. No hay que confundir los efectos de red o network effects con las economías de escala, que son otro tipo de suceso que ocurre también cuando las empresas tienen más clientes o los productos tienen más uso. Pero realmente cambia bastante el concepto. La economía de escala es algo que permita ahorrar tanto en la compra como en el proceso de fabricación según tengo más volumen. Oye, pues si no es lo mismo hacer 10 pantalones que hacer 100 pantalones que hacer 1000 pantalones o que hacer un millón de pantalones iguales. ¿Por qué? Uno, puedo comprar la materia prima a un precio más barato porque estoy comprando a más volumen y puedo apretar al proveedor. Y dos, puedo estandarizar, optimizar mis procesos. A lo mejor para hacer pocas unidades me sale más a cuenta externalizar este proceso y cuando tengo mucho volumen puedo montar mi propia fábrica y lo cual me permite ahorrar costes para los volúmenes que estoy manejando. Las economías de escala son aplicables a industrias tradicionales, sobre todo fabricación, fábricas en todo donde tenemos una maquinaria, pero también tienen otra peculiaridad que es que tienen un techo. Por lo general voy a ganar, según voy generando más volumen, más volumen, más volumen, voy ahorrando costes porque voy optimizando el proceso y voy comprando más barato. Pero llega un punto que si tengo que fabricar miles de millones de unidades donde empiezo a generar un mayor coste en todo el proceso. ¿Por qué? Porque al final lo que estoy haciendo es cargándome la demanda, o sea, la oferta que existe en el mercado de las materias primas que yo tengo e incluso la capacidad de producción. Esto es algo que suele costar llegar a alcanzar esos puntos de inflexión, pero los hemos visto en el fondo, por ejemplo, en materias primas a nivel de construcción, cuando ha habido grandes picos de construcción por parte de países como chinas, que el precio del hormigón ha subido y ha encarecido muchísimo el proceso. Al final las economías de escala tienen mucho más que ver con la compra y venta de materias primas y los procesos de fabricación. Por lo tanto, cuando estamos generando escasez de alguna materia prima, el proceso tiende a encarecerse. Sin embargo, un network effect o un efecto de red no tiene que ver con el ahorro de costes o con optimización del proceso. Se va absolutamente al otro lado. Tiene que ver con el valor aportado y no tiene techo. Es aplicable sobre todo a la tecnología, a procesos que son realmente escalables y permite que la gente quiera pagar más en lugar de recortar el coste de los proveedores. Por lo tanto, genera un valor mucho más grande y mucho más escalable. Llegados a un punto de masa crítica en el crecimiento, los network effects generan lo que se llama el efecto bandwagon o efecto arrastre, que es la tendencia que tenemos los humanos a adoptar un estilo, comportamiento, tecnología o básicamente lo que sea, porque todo el mundo lo está haciendo. Esto ocurre, por ejemplo, en política, ya que mucha gente vota a quien tiene más probabilidad de ganar, esperando estar en el lado de los ganadores. De ahí la importancia a la comunicación de intención de voto y llevarla delantero a las encuestas y el foco que ponen muchos partidos en conseguirlo para arrastrar esos votos. Pero pasa en muchos ámbitos. Pasa, por ejemplo, en los deportes. Acordaos de cuando Fernando Alonso estaba a punto y ganó sus dos mundiales y todo el mundo conocía a Fernando Alonso y todo el mundo era fan. Y a día de hoy, pues esto se ha visto diluido. Ha pasado con Nadal. Ha pasado, bueno, en general con muchísimas cosas. Incluso lo vemos puntualmente en fenómenos como ha pasado hace poco el hype que ha habido con Clubhouse, esta aplicación que permite tener como chats grupales de voz. Bueno, hubo un momento donde en el ámbito del marketing y los negocios digitales por Twitter solo se hablaba de Clubhouse, lo cual ha hecho que como que todo el mundo sintiera que tenía que estar en Clubhouse. Incluso conozco gente que se ha comprado dispositivos de iOS porque esta app solo funciona en iOS para poder estar ahí. Ahora ya ha pasado un poco el hype, pero durante un momento hemos vivido ese bang-wagon effect, efecto arrastre, donde la gente no sabía por qué, pero bueno, como veía que todo el mundo estaba en Clubhouse, ellos querían también estar en Clubhouse. Y si quieres seguir aprendiendo conceptos, metodología y tácticas de growth para hacer crecer tu negocio, apúntate a ProductHackersGo, nuestro members informativo sobre growth, con los mejores cursos, una comunidad muy activa sobre growth y sesiones live que realizamos todos los meses para que puedas aclarar todas tus dudas y crecer como nunca. Vete a gogo.producthackers.com y pasa al siguiente nivel.